Y la sexta, ¿cuál es tu grosería favorita? Híjole, tengo muchas. ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿Cómo cuál? ¿Cuál es la que dices con más gusto, pues? La palabra chingar la uso para todo. O sea, sí, soy muy mal hablado en mi trato personal con la gente con la que tengo confianza y ese sí es un tema que uso mucho. Gracias. Estas fueron las seis. Gracias.